Shakira da un nuevo paso en su guerra contra su ex Piqué, para que no se olvide de todo lo que le ha hecho sufrir según ella cuenta en sus canciones. Viendo el inesperado éxito de su último tema con Bizarrap, que se mantiene por segunda semana seguida en lo más alto en las listas de todo el mundo. Shakira ha aprovechado a salir al balcón de su casa para saludar a los fans con un pequeño mensaje de venganza, vestida con una sudadera donde se puede leer Facturan. Todo el mundo habla de que Shakira está preparando una línea de sudaderas, camisetas y demás con las frases más polémicas de su canción. Como así hizo en su día Chenoa, con el mítico chándal gris con el que salió a decir al mundo que Bisbal había roto con ella. Shakira tiene claro que va a rentabilizar todo lo que pueda de su ruptura. Dinos qué opinas de la idea de que Shakira saque merchandising. Y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Gracias por ver el video!